Mayor, ¿qué le pasa a este gobierno con Massa? Contame un poco, porque hoy cuando nos entramos de la privatización del gobierno de Cargas, un poco lo que salieron, un poco no, digamos, salen a decir números que en esto dijimos fueron y son muy hábiles en la gestión de Javier Milei, para que se entienda fácil, digamos, ¿no? Se incorporó, dicen, durante el último año, la gestión de Massa, donde Massa era ministro de Economía y era prácticamente presidente de la nación, porque Alberto no se supo prácticamente nada el último año, un empleado cada tres días, esos son los números que da el gobierno, y vuelven a poner, digamos, en la palestra Sergio Massa y hablar de lo que fue la gestión de Sergio Massa y que por la gestión de Sergio Massa, que generó una catarroba de militantes que fueron a refugiarse en el Beguerano Cargas, lo tienen que privatizar porque es un desastre. Pero a esto se le suma lo que está pasando en la AFIP, DGI, CGT, ARCADA, ARCANARCA. AFIP que va a pasar a llamarse ARCA, que entre paréntesis hoy pregunté, en estos días van a salir las designaciones de los nuevos titulares de la DEJA y la DGI. Todavía no está la estructura y todavía no va a estar la estructura porque están armando. Está claro que hay una decisión del gobierno de tratar de desprenderse de todo lo que tenga algo de tufillo masista. Y la verdad que también hay que decirlo, durante la campaña... ¿Qué significa tufillo masista? Porque hay segundas y terceras líneas tanto masistas. Eso mismo, segundas y terceras líneas que vienen de la gestión anterior y que han decidido seguir con este gobierno. Y en la campaña y en la transición la verdad que hubo una buena relación entre el masismo y Javier Milei o el entorno de Javier Milei. De hecho yo tengo entendido que hasta hace algunos meses todavía había cierto fair play, no quiero decir buena relación porque creo que ya no, pero sí había cierto fair play entre el masismo y el gobierno. Está claro que ahora hay una decisión de Javier Milei, de Santiago Caputo y de Caina Milei de tratar de, al menos públicamente y desde el relato, después veremos si los hechos se traduce, desprenderse de todo lo que tenga algún barniz masista. Vos decías lo de la AFIP, el gobierno dice que va a echar a 3.155 empleados que el anterior gobierno, la gestión de Castañeto en la AFIP y de Michel en la aduana sumó durante el 2023. Ayer... Furga de masistas, disculpen. Sí, ayer. Lo que pasa es que, y aquí lo que decía Abus antes, no sabemos si los números son reales. Porque, por ejemplo, ayer Guillermo Michel publicó en su cuenta de Twitter una tabla con la cantidad de empleados que tiene la AFIP del del 2007 hasta diciembre del 2023, año por año. Y vos ves, en diciembre del 2022 había 20.858 empleados en la AFIP. Creo que es el tercer organismo con mayores empleados del Estado. Un año después, en diciembre del 2023, había 22.114. Es decir que es mentira que se sumaron 3.155 en un año. Bueno, pero todo termina siendo una cuestión de fe a quien le cree. Ya ni siquiera los números que se supone que es el dato duro son confiables. Le digo a los entidades, empiecen a comunicarse ahora. ¿A dónde? 11.53.79.89.90. Porque creo que Guedes tiene uno de los regalazos de la semana. Sí, claro. La verdad, tienen una consigna. Rápido. Tienen tiempo para pensar. ¿Cuál fue? Acá hablamos de Charlie, el primer recital de muchos de nosotros, en el día en que García cumpleaños. ¿Cuánto está cumpliendo? 7.3. Qué bien que está. Espectacular. Con disco nuevo hace poquito. 73 con disco nuevo. Te puede gustar o no, pero 73. Hoy hacen el Charlie Day los de Olga, ¿no? Sí, creo que es hasta ahora. Que había como 10 cuadras, ¿no? Ayer buscando de gente, buscando entradas. Qué espectacular. Pensé que había sido por ahí un fenómeno más vinculado a Cris Morena, pero no, no me equivoqué. La consigna, ¿a qué teléfono? 11.53.79.89.90. ¿Cuál fue tu primer recital? Espectacular. García o no García. García o no García. García o no García. No me acuerdo el mío. No me acuerdo. Uno de los primeros también. Sí, primer disco. No vas a poder ganar el... Primer disco, no, no, no. El CD, perdón. No, no, no. Ese que no entiende la... Le sacó el lugar a Guedes. Sí, o sea, Guedes nunca entiende la consigna. Guido, Guido. No, dije, me acuerdo el primer CD, no el primer recital. No me acuerdo. Pero, ¿está bien? No, bueno, perdón. Clima de época. Sí, clima de época. Para el clima de época, recién hablábamos, y no sé si le están levantando el perfil a Sergio Massa como un nuevo enemigo. No hablaban mucho de la herencia, no miraban mucho hacia atrás, y de repente, ¿esto no arranca con la denuncia de Aiza Malena Galmarini? Sí, pero tiene varios meses esa denuncia. Arranca, dije. Sí, sí. Somos un matrimonio... No se están llevando bien, chicos. Es la silla. No, estamos bastante bien. Sí, estamos mucho mejor de lo que la gente cree. Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, además de hermano de Malena Galmarini, y uno de los hombres del Frente Renovador, ¿podemos decir así? Sí, claro. Sí, claro. Sebastián Galmarini, del otro lado de la línea. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bien, son el nuevo enemigo del gobierno de Milley. Les levantaron el perfil, los subieron al ring. ¿Cómo se dice ahora? No, creo que son una andanada de anuncios que en cualquier momento privatizan la ley de gravedad. No, me parece que es poco serio. La mitad de las cosas que dicen son falsas y la mitad de los anuncios que dicen no se cumplen, con lo cual es humo para la tribuna. No veo que haya nada grave. Pero, ¿con qué sentido, digamos? Porque decir, pará, esto empieza con la denuncia, la tenés por ahí... ¿La de Aysa? Sí, empieza con la denuncia de Aysa Malena. Porque todavía no hay una denuncia, Romina. Lo que hay es una repetición de cosas que ya se hicieron. La denuncia esa la hizo López Murphy a mediados del año pasado y ya está resuelta judicialmente. Con lo cual, lo único que están haciendo es un anuncio para subir al escenario, creo yo, en una estrategia que tiene el gobierno, que es la única estrategia política que tiene, que es la de polarizar, la de poner todo en blanco y negro, hinchas de Boca contra hinchas de River, y el resto que miren cómo nos tiramos piedras. Y esa es su única posición. Creo que la estrategia de Sergio de hacer silencio, de escuchar, de prestarle más atención a lo que la gente está viendo, sintiendo, sufriendo, lo obliga al presidente a tratar de subirlo al escenario para encontrar esa dinámica que necesita para retroalimentarse. Y en realidad lo que nosotros creemos es que Milés se tiene que mirar en el espejo. Y lo que va a encontrar es un chico con muchas deficiencias emocionales, que creo que es lo que los argentinos tienen que definitivamente terminar de ver. Ahora Sebastián es Sebastián Galmarini, uno de los hombres del Frente Renovador, director del Banco Provincia, hermano de Malé Galmarini, o sea, cuñado de Sergio Massa. Ahí te contamos un poco... Ah, tengo el combo, es mucho más largo. No, bueno, pero hagámoslo un poco hasta ahí. Escuchame una cosa, pero cuando van a hacer el anuncio de la privatización del Beguerano Cargas, ponen en la opinión pública un número que es muy fuerte y además tiene una connotación ideológica también, que Massa incorporó, y hablan de Massa, incorporó un empleado cada tres días durante la última gestión, tratando como de proteger a un sector de la militancia que de ganar mi ley se podría haber quedado sin trabajo, dándole un puesto ahí. Es tan falso como lo que ustedes estaban hablando recién respecto de la AFIP. Primero, porque ninguno de todos estos organismos, que son muy grandes, por cierto, y bastante más complejos, integraban sus directorios y sus gerencias actores de distinta extracción de la coalición de en ese momento del Frente de Todos, con lo cual, el dato es falso, la administración masista es falsa, es un título, y en tercer lugar, te diría, fue uno de los sectores de la administración anterior que efectivamente condujo el Frente Renovador Transporte, que funcionó bastante bien. En todo caso, yo te diría, el primero que dijo cuando asumió, vos acordás de la primera conferencia de prensa de Sergio Massa como Ministro de Economía, dijo, punto uno, orden fiscal. Lo primero que apareció en la discusión, cierto, tres meses después apareció una de las peores sequías de nuestra historia, 33% de caída de los ingresos fiscales de la Argentina y obviamente acá empieza otra discusión que es, bueno, sí, orden fiscal, nosotros necesitamos superávit gemelo, superávit fiscal, superávit exportador, pero ¿en qué condiciones? Pero Sebastián, vos... Bajar la inflación matando la mitad de los argentinos no es un buen negocio para nuestro país. Pero Sebastián, lo que decís, digamos, es que están provocando a ver si Sergio Massa rompe finalmente el silencio, le iba a presentar en agosto un libro, tenía el título, ¿cuál era el título? Exactamente, todo lo que están buscando es eso, que Sergio salga y hable porque en realidad es la única manera de alimentar su violencia, su odio, su práctica política, que es esto que te decía recién, su única estrategia es la de polarizar blanco y negro, allá están los buenos, acá están los malos, de hecho, fíjate que es corrupción, teoría confundida, conspirativa, acá va a ir haciendo, se escuchaba mientras estaban previo a nuestra conversación que decían que tenían un infiltrado en cancillería, en realidad es la interna, mirá, acá lo único es un gobierno que es muy débil, que está llevando a la Argentina una situación muy compleja, 50% de pobres, una caída feroz de la actividad, un aumento en desempleo con una curva cada vez más empinada, o sea, si se proyectaran estos números probablemente en breve tendríamos una Argentina muy compleja, frente a negocios financieros que además ya los vivimos, porque esto de la casta y repiten cosas como si fueran graciosas, algunas muy agresivas por cierto, pero en realidad acá está quien es Toto Caputo, Patricia Burri, Daniel Scioli, Guillermo Francos, dejémonos de joder, es poco serio, lo único que acá nosotros queremos poner en claro de que... Claro, pero esa estrategia digamos para sacar a masa de donde sea que esté o es paranoia, porque es lo que no termino de entender, vos recién hablás como de bueno, son medios paranoicos, o están viendo fantasmas o entienden que tal vez a 10, 11 meses del gobierno y con lo que ellos consideran ciertas victorias que los fortalecieron en particularmente digamos en el legislativo, ahora pueden empezar esa purga de segundas y terceras líneas que habían dejado masa, bueno, masa particularmente. No, no dejamos ni segunda ni tercera línea, son empleados administrativos que son de planta del Estado, es falso, es falso, los funcionarios políticos que entraron con la gestión de gobierno con Sergio Massa se fueron con Sergio Massa, eso es así, acá y siempre. No quedó ningún masista que haya llevado masa en la administración pública. Y en todo caso si se quedó Marco Lavagna se quedó él porque decidió él quedarse, hoy es funcionario de mi ley y además te agrego yo no estoy de acuerdo. O sea que los masistas que entraron con masa se fueron con masa, no quedó ninguno. Así de lineal, y es más, te digo yo no, lejos de mí poder evaluar cuál es la posición que tienen para salir a hacer esta campaña, digamos, de subirlo al escenario, lo que sí te puedo responder es con los números. Claro, Sergio no habló, pero no porque no sepa lo que está pasando o porque sea tonto. Por el contrario, primero, Sergio habló con la gestión, sí tomó decisiones muy difíciles, algunas no fueron las que hubiéramos querido, algunas incluso creo que no salieron bien. A nadie le gustó tener inflación en los niveles que lo tuvimos, pero ¿sabes qué? Es mucho mejor eso que haya 50% de pobres creciendo, que suba el desempleo, que sigan perdiendo salario los trabajadores, los docentes, los jubilados. Bueno, esa es una discusión que habría que dar. ¿Cuáles son los costos de ir para un lado o para el otro? Ahora, si lo que te puedo responder, déjame que termino, si lo que te puedo decir es que claramente hay una cosa en la que no son improvisados. Mira los datos, todas las mañanas se ocupan de seguir con su estrategia de polarización. Y esos datos que le dicen que mientras Sergio está escuchando marca con responsabilidad y con prudencia, bueno, hay una sociedad que eligió un presidente y nosotros lo tenemos que dejar gobernar a pesar de las diferencias que tenemos. ¿Sí? Ahora bien, eso que dice en los datos duros en una encuesta que Sergio crece en términos de imagen y entonces lo único que necesitan es pararlo en la polarización para volver a este juego de te tiro piedra, me tiras piedra. En una elección polarizada, esto está estudiado, no estoy inventando nada, en una elección polarizada no ganan ni los hinchas de Oca ni los hinchas de River, ganan lo de Ferro, lo argentino, lo de Platense, lo de Midland. Bueno, ellos lo que quieren es meternos a todos en ese barro y es lo que nosotros no queremos jugar porque se terminará en algún momento el gobierno de Emilei y lo que quedan son los argentinos y la Argentina. Estamos charlando con Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, con un apellido de Peso dentro del peronismo, por supuesto, porque entre todo el árbol genealógico que nombró Romina faltó el Pato Galmarini, que entre otras cosas integra la lista de Ricardo Quintela en lo que es la interna del PJ que se va a desarrollar el 17 de noviembre. Por otro lado, el Frente Renovador dijo, che, nosotros vamos a esperar a ver cómo se decide el interno y después veremos si seguimos conformando esto que se llamó Unión por la Patria. ¿Dónde estás parado ahí, Sebastián? Absolutamente en desacuerdo con la decisión individual que tomó mi viejo. Totalmente en desacuerdo. Creo que es un absoluto error y además es un acto de individualismo. A veces los egos nublan la vista, nublan las emociones. Creo que se equivocó. Es grande, es un hombre de 82 años que sabe lo que hace. Nosotros no estamos de acuerdo. Primero porque no formamos parte de esa interna. No creemos que en esa interna se están resolviendo ni se esté hablando de los temas que le preocupan a la sociedad. El que nos está escuchando no está preguntándose quién va a integrar el Consejo del Partido Justicialista. Sí, totalmente. Es una verdadera pavada. Y en este contexto, más todavía, porque de vuelta, me parece que lo que nosotros tendríamos que estar discutiendo son las reformas de fondo a la Argentina, en el caso nuestro, a la provincia de Buenos Aires, le quedan un montón de discusiones para resolver que no sobra el tiempo y que fundamentalmente como miembros del Frente Unión por la Patria, el Frente de Todos o lo que venga a ser, nosotros queremos discutir primero programática, o sea, saber qué vamos a hacer porque ya vivimos lo que fue la conflictividad de la coalición. ¿Cómo? ¿Es lo mismo discutir con Cristina o con Quintela? Nosotros no tenemos problemas, no tenemos grandes diferencias, lo que queremos es aclararlas, porque la conflictividad que vivió el gobierno anterior no es, primero que no es propiedad de una sola coalición, si no miremos lo que pasa con Villarroel, con los bloques legislativos de ley, con las coaliciones provinciales en nuestro país, o sea, no es un problema estrictamente nuestro, pero sí lo que queremos es que por lo menos no vivamos en la procrastinación permanente, queremos tomar decisiones y queremos avanzar. Y lo segundo es que estamos preocupados por trazar una estrategia para ganarle a Milley las elecciones legislativas del año que viene, porque yo te recuerdo que en el peor de los casos Milley va a ganar, porque Milley no pone en juego nada de la elección del 21. Sebastián, Federico Mayor, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Prenenme, si estoy muy difusivo, no, dale, dale, no sirve, no sirve, mides, dale. Vos recién decían, cuantas más boludeces diga, mejor. Obvio, obvio, es la máxima del periodismo actual, Galmarini es esa, me encanta. Recién decías que... Es más, si podés contar que Moria te llamó y te puteó porque vos le dijiste a tu viejo que no tenía que sumar, mejor todavía, imagínate. Mucho más grave que eso fue. A ver, ¿qué pasó? No, pero no te lo voy a contar. ¿Pero se metió Moria? No, Moria está, creo que está en China. Sebastián, recién decías que el año que viene hay que ganarle, tenemos que ir a elecciones y ganarle a Milley. ¿Vos creés que tiene que ser candidato más el año que viene? ¿Está trabajando para eso? No, no sé si tiene o no que ser candidato, en todo caso es una decisión que va a tomar él. Creo que es uno de los grandes actores, te recuerdo que hace poco, no más, estuvo a dos puntos y medio de ser presidente y hizo una elección de 44 o 45% en la segunda vuelta con un gobierno que hace dos años atrás estábamos hablando del helicóptero. Entonces me parece que es un actor, primero muy importante en términos políticos, segundo un actor relevante en términos electorales, pero fundamentalmente un tipo que conoce, que conoce la administración pública, que entiende cómo funciona, o sea, esto que hablábamos recién, la sucesión de anuncios, un día desarman a FIFA, el otro día privatizan tren, el otro día se meten con aerolíneas, bla, 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 bla. ¿Qué pasó de todo eso? Nada, nada. Ahora, Sebastián, ¿por qué no? No es que vos un chasquido de los dedos y privatizás una empresa como Aerolíneas, pensá que muchas de esas privatizaciones que se dieron en los 90 todavía están en discusión judicialmente. Entonces, de vuelta, me parece que lo que tenemos es encontrar un ámbito, construir una mesa para discutir qué estrategia electoral vamos a tener y además creemos que está tan mal dada la discusión de la interna del partido justicialista que, por ejemplo, no tenemos en cuenta que se acaba de reformar el instrumento de votación, se rompió el arrastre con la boleta única. Entonces, el candidato nacional a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, por poner un ejemplo, ya no arrastra la lista local. Entonces, en lugar de estar discutiendo qué estrategia vamos a tener, si vamos o no a ir hacia una reforma política en la provincia para acompañar la reforma de la boleta única a nivel nacional en la provincia y entonces que no pasemos el papelón que tuvo Macri en la ciudad, ¿se acuerdan? De que Bullrich entró y votó 14 veces, votaba más, no le andaba, toda esa pavada. Bueno, en vez de discutir eso, estamos discutiendo si Juan o Pedro participan de una lista. Es delirante. Pero, Sebastián, una última pregunta. Bueno, me parece que queda claro, digamos, la posición y lo están buscando, vamos a ver si lo encuentran. Lo están buscando, lo están convocando, ¿no? Probaron con lo de AISA, probaron con lo de AFIP, por ahora me parece que públicamente no lo van a encontrar. Bueno. Me parece. La pregunta es ¿por qué decidió, digamos, permanecer en silencio cuando ya se había anunciado, de hecho, él lo había dicho, la presentación del libro Querer un país, ¿no? Era Querer un país en agosto, había fecha, me acuerdo que en su momento la dimos y después nada. Yo no te puedo responder por él, lo que te puedo decir es que Sergio, Sergio habló mucho, habló primero como ministro, tomó decisiones muy complicadas, habló mucho en la campaña, yo te recuerdo que decían hace un tiempo que era campaña al miedo, que los boletos del colectivo no se iban a ir tanto. Pero era obvio, era campaña. Claro, pero parece que no fue tanta campaña, parece que era un vidente. El ajuste de las tarifas que decía Sergio en la campaña era poquito frente a lo que estamos viviendo. Después hemos escuchado a varios que hicieron autocrítica por la gestión, por el gobierno, por lo que fue, no apareció más. Bueno, por eso, pará. Una cosa es que vos no lo veas públicamente o que no hablen públicamente en la televisión o en el radio, otra cosa es que no esté trabajando. Está hablando, está hablando mucho, está hablando con los distintos actores de nuestra sociedad, está hablando hacia adentro de nuestra coalición y con actores políticos de otros sectores planteando esto. Bueno, nos peleamos tanto y construimos una polarización que es tan mala para la política argentina, para las políticas públicas, esta idea del péndulo que vamos de un extremo al otro y en el medio no pasa nada, pasamos de estatizar todo a privatizar todo y a la Argentina le va como el culo. Bueno, en realidad lo que Sergio está diciendo, bueno, fue tan mal que terminamos poniendo a este personaje que solo trajo más odio, más violencia. Vos dijiste que está trabajando, ¿está trabajando para los fondos buitres? No, eso no sé de dónde salió, es una nota de un diario, eso no pasó nunca, Sergio tiene su estudio jurídico, está trabajando en términos políticos, un tipo de la política es difícil que se retire y que de repente se dedique a cuidar a los chicos o a hacer jardinería. Sergio está trabajando, está trabajando mucho con su fundación, construyeron muchos índices de trabajo que es para trabajo interno en materia de economía, en materia de inflación. pero que había quedado digamos que el estudio justamente tu hermana Malena lo había dicho Sebastián. Sí, lo dijo en un programa. Pero no sé para un fondo buitre, eso es un fondo de inversión. Una manera para fondos de inversión. Sí está trabajando para muchos actores internacionales que quedaron bastante contentos con la gestión de Sergio. Yo les recuerdo a ustedes que durante muchos años de la gestión anterior se discutía si hacíamos o no hacíamos el gasoducto. Bueno, ese gasoducto que Sergio lo resolvió en un año prácticamente y que es el que hoy le da a la Argentina el superávit energético. Bueno, hay muchas empresas que tienen relación con Sergio antes de su último paso por la gestión y que creo que lo siguen viendo como un actor relevante y entonces también es un actor de consulta. Sebastián... Por eso vos me decís que es un fondo buitre, bueno, eso es una... Después le queda a cada uno por eso, a cada uno le queda la opinión respecto de qué fondo de inversión, pero bueno, es en lo que está trabajando ahora. No tenía pensado reaparecer, más allá del intento claro del gobierno de Javier Milei de subirlo al ring. Sebastián Galmarini hijastro de Moria Casamite Sotegar Pong. ¿Hijastro es? Me vas a seguir lijando todo lo que pueda. No, no, no. Armando de Martín te faltó el 8 de tigre. No, pero es hijastro, no, no, no se usa más hijastro. Es la pareja de mi viejo, es la pareja de mi viejo, Sí, sí, mi ley. Además nos llevamos bárbaros, la verdad que es una muy buena mina, se lleva muy bien con mi vieja, la verdad, a mí me pone contento por ellos. Ah, mandale un beso grande a tu vieja. ¿En caso yo esté contento? Sí, está bien, eso está bien, mirá, que tengamos la fiesta en paz, después de lo que estamos viendo en cada familia, tengamos la fiesta en paz. Gracias, Galmarini. Chao, hasta luego. Un abrazo.